Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, feed los ofando. Mi nombre es Carolina Herrera, soy comunicadora social y periodista y en este momento trabajo como relacionista pública y también temas de comunicación para el desarrollo. Llevar una vida sana y equilibrada es muy importante porque realmente lo que tú tienes interiormente es cómo lo vas a exteriorizar y una vida sana y equilibrada te lleva a tener propósitos claros para poderlos ejecutar también, te lleva a tener una mentalidad también clara, a desarrollar acciones en pro de y a tener una vida con sentido que es lo más importante. Pol dance a mí me parece un ejercicio súper bonito y súper integrador porque es súper divertido. No te estás dando cuenta que estás haciendo ejercicio, pero estás fortaleciendo todos los músculos, estás trabajando el tema de coordinación también. La autoestima es un hit completo porque además requiere mucha sensualidad, de mucha técnica. Entonces es un deporte muy integrador donde también necesitas tener concentración para poder desarrollar cada una de las rutinas y de las técnicas que te propongas. La mayoría de ejercicios están enfocados a hacer muchísima fuerza en los brazos, en las piernas y en el abdomen. Primero tienes que calentar un montón. Hay ciertos ejercicios también que te ponen a hacer como flexiones para fortalecer los músculos. Entonces hay un calentamiento previo, después las figuras básicas y después depende de la clase, vas formando tu coreografía y vas formando también diferentes figuras porque hay unas más difíciles que otras según en el nivel que estás. Y al final la idea es integrar todas las figuras y salir con tu coreografía. Voy, me divierto, las rutinas son súper distintas, bailas y de verdad, marcas súper rápido. Es un ejercicio donde requiere mucha fuerza, entonces básicamente en un mes ya estás notando los cambios. Yo creo que es una manera también de hacer meditación. La meditación muchas veces no es solo sentarse y cerrar los ojos, sino encontrar ese espacio donde tu mente esté en blanco y estés concentrado como en ti mismo y en tus pasiones. Me parece también esencial para la vida de cualquier persona tener una disciplina y estar como comprometido con algo también que te genere bienestar. Y definitivamente lo que me encanta de este ejercicio es que uno marca súper rápido y los resultados sí se ven. Después de eso, me pongo a trabajar como soy una persona independiente, entonces intento también como cuadrar los tiempos. Como mi trabajo es súper variado, entonces mi vida también es súper variada. Entonces cuando son temas de desarrollo, de trabajar con comunidad, pues obviamente estoy como más involucrada con la comunidad o con lo que tenga que hacer y normalmente cuando es acá desde mi casa, sí intento tener como unos tiempos de verdad para separar el trabajo de la vida personal y de la vida profesional también. Mi empresa se llama Yara Accesorios, es una empresa súper distinta. Yo siempre había querido tener una empresa de accesorios, pero no había encontrado como ese ingrediente diferenciador, entonces me di cuenta que podía formar una empresa donde ayudara a las personas con sus necesidades emocionales. Y es muy bonito porque la persona creo que con estos elementos como que se aferra, desarrolla una fe y de verdad que la fe todo lo puede. Me encanta tener una vida súper sana, como una vida súper coherente también con los propósitos que tengo, entonces yo me levanto, hago un batido súper chévere de biotina, que es la misma vitamina H que fortalece el pelo, las uñas, está básicamente hecho con fruta, con banano y con nuez. Bueno, yo cada mañana me hago un batido súper nutritivo que me encanta de fresa y banano porque tiene muchas vitaminas, muchos minerales y obviamente uno como todo el día está haciendo tanto ejercicio, trabajando, haciendo tantas cosas, pues necesita energía y sobre todo de productos saludables. No me gusta mucho la comida chatarra, entonces me gusta como saber qué es lo que me estoy comiendo. Y pues nada, este es un batido súper rico, como les contaba, es de fresa, banano, tiene biotina y la biotina es súper buena, es la misma vitamina H para el pelo y las uñas. Si les gusta que las cosas queden con un poquito más de azúcar, les recomiendo también la stevia, que son endulzantes naturales y no es necesario azúcar, pues porque no es tan buena tampoco para el cuerpo. Me gusta también mucho como trabajar la parte espiritual, pues porque pienso que tener una vida sana no simplemente es tu parte física, sino como toda la parte integral, tanto mental, espiritualmente y físicamente. Medito, intento conectarme con el arcángel de la semana. Yo aproximadamente hace siete años he sentido como una relación súper cercana con los ángeles, los veo en serio como maestros de luz que te guían como ese propósito universal que tienes. Yo creo que el universo constantemente te está hablando y te está hablando a través de los ángeles. Yo creo que a veces cambiar hábitos o patrones de comportamiento es un poco complicado, pero creo que depende mucho como de esa voluntad interna. Realmente cuando uno se da cuenta que si comienzan a existir cambios es cuando más te motivas. Y yo creo finalmente que si uno está acá es porque el universo, Dios, como lo quieran llamar, te puso y lo importante es eso, es encontrar ese punto de equilibrio para poder cumplir esos propósitos y obviamente como tener siempre el corazón hinchado. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.